Mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda a la niña Mesa que más aplauda, sí, Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda a la niña Sa, 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 yakuza, yakuza Sa, 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 yakuza, yakuza Sa, 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 yakuza, yakuza Venga, vamos a intentar ganar este partido Y así por lo menos tenemos dos finales luego para llegar Pero es que yo no sé cómo lo hago tan mal, tío Para haber perdido dos seguidos Cómo lo hago tan mal Joder, cacho, siempre me llamas cuando estoy con el balón La madre que te parió Mira, Kroos, el otro día Al palo, tío, ahí la para el portero Oh, tranquilo, a este rival de gano, coño Oye, es que el pase, tío, de verdad, Cruyff estaba mucho más arriba Que para que la pase ahí al medio Y salga para el get de rojo Me estoy empezando a cansar ya, eh El tema pases no tiene sentido Está muy solo, Cruyff Si no gano este pago, yo no me voy a cortar en el Pero tres seguidos Tapadísimo, o sea, le tenía tapadísimo, chicos, el tiro Se lo tenía tapadísimo Se lo tenía tapadísimo el tiro Pero tapadísimo, vamos Si no gano este chaval, pues ya está Me dejo que cae el menor y punto Fíjate que tampoco que sea nada del otro mundo Pero por favor Pero si el pase Es que yo no sé por qué me pasa el balón al lado Es que a mí me da mucha rabia eso Pero por favor ¿Pero qué pasa, tío? Joder, es malo de cojones, Mario, tío Espabila y le ganas Espabila y le ganas Por favor, espabila un poco, tío Juega algo Es que estoy rayado, tío Es que estoy jugando rayado ¿Cuántos tiros llevo? ¿Uno? ¿Dos? ¿Cómo no? Es que no puedo jugar así tan mal, tío ¿Qué me pasa? Que tres partidos de mierda llevo Tiene a Dybala de medio centro, chicos Tiene a Dybala de medio centro Tiene a Dybala de medio centro ¿Cómo puede ganarme alguien Con Dybala de medio centro? ¿Esta gente sabe de fútbol o algo? Que pases, que pases, que pases, que pases De verdad Que pases Me la paro Y se tropieza Y se tropieza Y se tropieza Y ahí está El segundo Tres derrotas seguidas con esta pueden ser Tres derrotas seguidas Pueden caer ahora mismo Bueno, si dan un pase a los míos Pues estaría agradecido Tres derrotas seguidas Pueden caer, chicos, ahora mismo Estamos en un... Claro que La gente me dice Mario, pero para, abre sobres Yo no puedo parar, chicos No voy a parar Que salga lo que tenga que salir ¿Que estoy rayado? Pues estoy rayado Y si pierdo todos seguidos Pues los pierdo Si estoy rayado, mala suerte Pues me desrayo Aprendo a jugar Esto es una puta basura Aprendo a jugar rayado y ya está Aprendes y juegas Todo lo verás Malo de cojones Eh... Yo soy peor que él Yo soy peor que él Yo soy peor que él Es que soy peor que él Ahora mismo Soy peor Soy peor Eh... De verdad, tío De verdad Uy, se pasa aquí A cuento de que atrás Va, enhorabuena, tío De verdad, enhorabuena Enhorabuena, macho Porque encima me puedes colar más goles Soy una mierda Soy una mierda, tío Ahora mismo Soy una mierda, tío A sacar el culo gordo este Que me hace una puta mierda también Y a Barri Desde que fiché a Cristiano, tío No, no, no hago nada No hago nada No sé por qué Fue fichar a Cristiano Y todo irse a la mierda No sé si es casualidad Y mira que no me va mal, eh Y me parece bueno Pero desde que fiché a Cristiano, tío Eh, ¿quién tenías antes? Perdona, perdona, perdona Perdona, perdona A Mbappé Yo no sé qué ha pasado ahí Eh, chicos, por favor Por favor Me están robando ¿Qué ha pasado? Por favor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Mi por favor No ¿Lo has visto, Cacho? ¿El qué? ¿Lo has visto lo que le ha pasado, Mario? No he visto el penalti, la verdad ¿Cómo has ido? Es que no ha sido penalti Es que ha sacado con el portero Creo que ha recibido su jugador dentro del área Ha seguido la jugada como si nada Se ha parado el juego Y ha sido penalti Sí Bueno, en YouTube se puede dar para atrás, ¿no? Sí, sí, sí Míralo, por favor No puedo llegar a Elite O sea Ahora tengo que ganar 2 de 2 Y le voy a ganar 2 de 4 A ver, que con este partido no será Porque ya me está saliendo todo mal ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué se la pasa a Hulk Es el que más lejos está? Hola, hola, hola ¿Qué canteo? ¿Por qué se la pasa a Hulk Es el que más... ¿Me está ganando este chaval? ¿En serio? ¿Qué canteo? ¿Qué cojones ha sido eso? Acabo de ver el penalti, vale Yo no sé, tío Yo no sé ¿Me está ganando esto? Y encima no le marco ni un gol Porque es que encima no le marco ni un gol Oye, ¿qué pasa, tío? ¿Tengo que ganar 2 de 2 ahora en serio, tío? No, no, es que no le voy a marcar ningún gol a este chaval Es que no le iba a marcar Por muchos pases que esté fallando Y todo el asco que está dando Porque está fallando todos los pases Me va a meter 3 Y el penalti este no se ha cuento de qué Que me ha colado 3 goles este chaval Y yo no soy capaz ni de acercarme ahora No, no, que no puedo Tengo que ganar 2 de 2 Y es que estoy rayado El problema es que estoy rayado Si estuviera fresco de mi mentalidad Pero es que yo rayado soy una mierda Y lo sabéis Está cenado ¿Qué hago, tío? Porque también Tendré que cenar Llevo 3 horas y pico en directo Lo que no puedo estar aquí Riendo sobre es hasta que me desraye Tendré que jugar y a lo que surja Yo Mario Para, cena y luego vuelves Sí, claro Es que estoy perdiendo todos los partidos, cacho Es que estoy perdiendo todos los partidos, tío Por eso te lo digo, tío Porque si estás en la dinámica Me ha tirado 4 veces Me ha tirado 4 veces 78 precisión de pases 78 precisión de pases 4 tiros Uno un penalti que se ha inventado el juego Uno ha sido de penalti que se ha inventado el juego Merecido, si es 0-3 es merecido Venga, seguimos perdiendo ¿Pero por qué he puesto un pepino? ¿Qué verificaba Jordi? Si a Apolonia le he visto No, es que no se puede reaccionar ¿A Apolonia está verificada? ¿Verificada? En Equipideos, sí Vale, me he equivocado con las plataformas La contraseña no se ve La acaba de probar Y si pones la contraseña se ven circulitos No te lo ven en directo Puto cacho de mierda Chavales, os espero en pantalos, eh Madre la que está cayendo allí, tú ¿Dónde está la contraseña? Aquí, aquí abajo Yo no me entero de una mierda de lo que está pasando aquí